Oración a Santa Marta para dominar y amarrar al ser amado Santa Marta, Virgen por Caramanchel, vas a consumir hoy por la llama con que se enciende esta vela, y por el algodón con que se limpiaron los santos óleos. Te enciendo yo esta vela, para que remedies mis necesidades, socorras mis miserias y venzas todas las dificultades, como venciste la fiera brava que tienes a tus pies. Para ti no hay imposibles. Dame suerte y dinero para cubrir mis miserias y necesidades. Así madre mía, concédeme que. Menciona el nombre de la persona. No puedo estar ni vivir tranquilo, hasta que a mis pies venga a parar. Así madre mía, concédeme lo que te pido, para aliviar mis penas por el amor de Jesús. Santa Marta Virgen que al monte entraste, las fieras bravas espantaste, con tus cintas las ataste, y con los hisopos las amansaste. Así madre mía, si esto es verdad, concédeme que. Menciona el nombre de la persona. Venga a mí para siempre. Santa Marta, que no lo deje sencilla sentar, ni en cama acostar, ni tenga un momento de tranquilidad hasta que a los pies míos venga a parar. Santa Marta, escúchame, amparame, por el amor de Dios. Amén. Después reza la oración milagrosa del dominio, y la oración al espíritu del dominio, que se encuentran en las recomendaciones y en la descripción del video. Reza las tres oraciones por nueve días consecutivos con una vela blanca prendida. Gracias. 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 Gracias.